Bueno, partidita con Chak contra Dagi. No sé hasta qué punto debería perder este matchup, yo creo que lo debería ganar sí o sí, ¿no? Igual si troleo, el pavo se pone por encima con Hydra, Serrate, Brawler, sí que me puede zumbar un poquillo, pero vamos. Por cierto, he perdido games con Nox y con Wukong, evidentemente fueron una puta mierda, así que no las vais a ver, pero lo digo para que lo sepáis. En fin. Mierda, pensaba que subía... Pensaba que subía el 3 con ese minion, o sea, el 4, perdón. Me cago en mi puta vida, tío. 200 duels del split pasado, tío. Pensaba que subía el... Ah, bueno, igual me ha robado un mini. No me he dado cuenta. Sí, me lo ha robado. Vamos a timear esto. Vamos a hacer midcamps. Pues... Supongo que me habrá robado una. Joder, no le he quitado nada. No le he dado el... Ah, bueno, es verdad que no le he dado el 2. Pues vaya putada haber perdido todo ese minion ahí. Bueno, vámonos. Quillo, ¿qué coño me está pasando, tío? Voy a poner esa vaina. Subirme la ulti por si acá. Me pido. Vamos a quedar rápido. ¿Te estás denegando? ¿Me estás denegando? No me he fijado. Vamos a hacer breastplate ahora, I guess. Quillo, me voy a hacer un Jotuns. Julio, la build de Thor tanque, ¿aún es viable? Eh... No lo sé. Me ha tirado a los Riffith. ¿Esa es la habilidad que se sube? Joder, y fallo, tío. ¿Se sube el... ¿Eso? ¿O es el básico? Eh... Hostia, bueno, no sé si me va a dar para hacer esto. Bueno, va. Bien. Vámonos. A ver, breastplate. ¿Crees que Chack sea buena para las duels? Sí, yo creo que está muy underrate, la verdad. No sé dónde está el vago, no está en medio. Pero yo me quería hacer esa vaina. Ahora tengo yo las de ganar, sí o sí, en el uno para uno. Va a ir totalmente useless. Vamos a la vaina, Furi. No se ha hecho el blue. Bueno. Pa' que veáis el gran fire que se ha hecho mi compa. Puta. Pensaba que me daba tiempo a huir con el 2, tío. Pero le he retrasado demasiado. Un Forge. Que se me ha quedado una vida también. No tenía ya el red. Vamos a quitar ya esto porque los 3 testes del Salsa Lager están empezando a ser como los del Muriana. ¿Targeteo la torre? Sí, después el meteorito. Una butada por lo que hay. No, o sea, está mal hecho. Porque no te cuenta para el Blink, pero tampoco te cuenta para el Hacha, pero si te cuenta va a tarjetear la torre. O sea, es muy raro. La verdad que es raro de cojones. Pero bueno. Lo malo es que el Parra tiene ya el Soul Litter. Tiene también Prots. Me saca pasta. Me saca nivel. Increíble la troleada que he metido en Erli. Bueno. Una pena. Me sirve. Esta vaina... Que daño, tío. Que daño, tío. Dale, bien. Vamos a pillar Jodon 2. A ver si vamos cargando ya el... El Full Trance. Vale, ya está cargado bien. Vamos a pillar ya el Jodons. Chuy, me saca demasiado, ¿no? ¿Qué coño? Tampoco se ha hecho tantos buffos, ¿no? Bueno. No, mentira. Pues de esta partida es así, porque él tiene pen flat con esto y yo nada tenía. Pero bueno. Y no le quito yo suficiente y él sí me quita. Ya empezaremos a quitar nosotros ahora con el Jodons. Y ahora me voy a hacer un Brawlers. Luego me da un Serrated y ya estaría. No, me vaya. No, me voy a hacer un Brawlers. Bien. Claro. No, me voy a hacer un Brawlers. Recuerda, ¿no? Recuerda. Agures. Fuerda. Agures. O él. Vamos a hacer un Brawlers. P�. Vamos a intentar baitarlo en la torre Vamos a quedar rápido Vamos a ver si puedo llegar al red Aunque no creo Pero paso a arriesgarme Porque si me muero una vez más Voy a perder la partida Nice There is no escape Me quita demasiado, ¿no? Rarete La verdad Voy a pillarme esto Para sorprenderle Total, Brawler se va a hacer igual Y me puedo mejorar todos los de estos que yo quiera Hacemos un par de ways más y pillamos ya el full A ver si no llega full serrate ya Uff, que daño No quito mal, pero... Vamos a pillar esa vaina ¿Qué? ¿Cómo ha hecho eso? ¿Cómo ha hecho eso de no depearse? Porque te has movido tú Sí, con WSD me he movido, cabrón ¿Qué coño? ¿Por qué estoy poniendo este matchup? Tío, de verdad Es que ¿por qué coño digo? A no ser que trolee mucho en early ¿Y qué es lo que ha hecho trolear mucho en early, tío? ¡Qué puto palo, hermano! De verdad ¡Qué puto asco me doy, tío! ¡Qué puto palo! ¿O qué parejiste? ¡Qué situation! ¿Por qué? Que yo que no tire el 2 en ningún momento ahí Eso le entra en culo en la habilidad ¡Gracias! 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 Buena kill ¿Cómo me ha llegado? Joder, me toca hacer yo una puta toxic, tío Este me ha visto al 3 Ah, no, que se está haciendo una puta winged Vale Ah, pues... Cagada Cagada gorda, la verdad Prefiero infinitamente más el líder a un berserker, la verdad No, no, no ¡Gracias! ¿Alguien es tan amable de explicarme por qué coño me ha cogido? ¿Alguien es tan amable? ¿Alguien es tan amable de explicarme por qué coño me ha cogido? ¿Alguien es tan amable? ¿No se me dejó un executioner? Puede ser, ya no me lo voy a hacer ¿Alguien es tan amable de explicarme por qué coño me ha cogido? ¡Bien! ¿Alguien es tan amable de explicarme por qué coño me ha cogido? Bien, este ítem es una mierda, si no se lo quita... No va a hacer nada con él No sé si ya se le ha quitado No No ¿Alguien es tan amable de explicarme por qué coño me ha cogido? ¿Cómo no se ha muerto, tío? Bueno Bueno, pues ahora tengo Free Fenix, I guess Tengo ulti, el bao no tiene Aegis, tampoco tiene los Riffix Una pena Tengo Free Red Tengo poti de 3K ahora Supongo que puedo esperar y ya tener las Bits He fallado ahí el 1, no tengo que haberlo fallado ¿Compraclave el Hydras? Sí, me lo estoy fallando con el Hydras Él también tiene poti de 3K, tengo que tener cuidado No No me importa esperar 30 segundos No me importa esperar 30 segundos No me piro Ya tengo Full Bits, 40 segundos Voy a matar los buffos estos de mierda para que el bao no te pegue por si acaso Nunca te sabe Tira F6 anda campeón, que te acabo de follar el culo Madre mía Madre mía, como me lo he pelado ¿Qué cojones? Espera, ¿habéis visto esa pelada, hermano? Igualmente he jugado como el culo, tío Menos mal que el Lay se me ha dado bien Pero... Era para... Era para que la partida durase, ¿no? Bien... Sus 25 minutillos Haza guay Creo que no he tardado tanto en ganar una puta duela en mi vida, tío 25 minutos y 30 segundos, loco ¿Pero qué coño hago? ¿Qué cojones, tío? Media puta hora de puta duela, hermano Menos mal 63 Diamante 4 Bien Me gusta Música 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 Gracias por ver el video.